Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes, que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Empiezo por los trabajadores. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados. En relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados, en relación de dependencia, van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre. Porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados. A través de dos pagos extras de AUH que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Progresar un 40%